¡Aplausos! Queridos niños y niñas de esta espectacular escuela y por supuesto, alumnos y alumnos, hoy y dos años más. Permítanme iniciar estas palabras haciéndoles una confesión. En mis tres años, cuatro meses de concejal, nunca había sentido tanta emoción, hoy, al iniciar este acto, interpretando la confusión nacional como el día. Porque cuando se interpreta nuestro himno patrio con un resultado tan brillante y tan espectacular como el que hoy día celebramos, la emoción sin duda que nos empada. Y yo creo que a todos ustedes les pasó exactamente igual. Y eso refleja que este resultado es producto de muchas cosas. Pero partiendo primero, porque el gobierno del presidente dijera, junto a la intervención, que es la herramienta más importante para disminuir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, es a través de la organización. No hay otra herramienta que sea más importante que ella. Y hoy día estamos viéndolo. Mañana nos veremos, obviamente, con mayor intensidad. Y lo segundo, que dentro de este mismo contexto, el presidente Piñera siempre ha dicho que la educación debe ser estructurada en base a mayor independencia, en base a mayor autonomía, en parte de todas las unidades educativas. Y eso se ve y se refleja a través de la ley CERN, con los planes de mejora que cada establecimiento tiene que implementar y con los recursos adecuados para cumplir con él. Y eso es lo que estamos hoy día viendo como resultado. Y particularmente esta escuela, donde me consta, porque he participado en ello, que no solamente se apunta a la preparación de la prueba, sino que toda una estructura de una formación integral de su temperamento, de su personalidad, que es lo que en definitiva el día de mañana es chiquilla, chiquillo, donde va a servir para enfrentar la vida. En la parte deportiva, en la parte cultural. ¿Cuántas veces representaron a Victoria con su orquesta de flauta? Tercer lugar, ¿qué es Victoria en una competencia deportiva a nivel regional? Esos son logros importantes y que están integrados todos ellos en este plan de mejoramiento que es producto de la labor del liderazgo de la directora y de todo su equipo de él. Hoy día, todo el equipo docente es parte de él. Todos. Así es que, si estamos reflejando todo este trabajo de equipo, es porque hubo compromiso, es porque hubo esfuerzo, es porque hubo dedicación. Vamos que se puede, se le decía en algún momento. Y yo creo que si hoy día hemos logrado esto, mañana podemos lograr superar muchas metas más. Pero voy a hacer una rectificación a la directora. El único colegio desde Bucco que lo superó fue el colegio Bautista. El único. Que tuvo 322 puntos. Pero estamos en igualdad de condiciones con el colegio centenario en el 17. Y estamos por sobre el colegio alemán, el Montessori y el T-80. Así es que, más que las palabras, me diría lo que debe reinar en la satisfacción del deber cumplido, en la satisfacción de que estamos haciendo lo más hermoso que hay que es preparar a nuestros niños para enfrentar el día de mañana el desafío de la vida. Chiquillas, chiquillos, niñas, niños, sigan por esta senda. Los recursos están, el compromiso de vuestros profesores también. Así que tienen todo por delante para que el día de mañana, no solamente puedan llegar a cursar el nivel medio, sino también llegar a la universidad. Y que todos los niños que tengan la capacidad puedan acceder a la profesión que ustedes quieran. Y las puertas de la vida se les abrirán para que en definitiva, no solamente sean profesionales, sino también sean felices. Un saludo cariñoso a sus papás, que sin duda que han sido parte importante en todo este proceso. Así que, directora, felicitaciones. Profesora jefa, equipo directivo, asistentes de la educación que también son parte importante de todo este proceso. Para todos, mil felicidades y créanme que estos dos días para mí han sido maravillosos. Porque sí, de algo que preocupaba vamos a aconsejar, estar permanentemente preocupado de la calidad de la educación. Porque creo que es la herramienta más importante y que nos va a abrir todas las puertas el día de mañana para que ustedes tengan una mejor condición, una mejor calidad de vida y sean más felices. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Un pequeño recente que lo material no es nada, pero que quiero que lo comparta con todo su equipo directivo y todo el equipo docente. Y cuando lo disfruten, piensen que el mayor reconocimiento no está ni en los aplausos de los demás, sino en la satisfacción íntima de cada uno de ustedes por el deber conmigo. Gracias. 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 Gracias.